Bien, señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de nuestro diálogo parlamentario sobre el papel de los gobiernos subnacionales como actores internacionales. En breve daremos inicio con nuestra ceremonia de clausura. Gracias. Gracias. Y ha permitido que cada vez haya más actores en las relaciones internacionales, nuevos actores en los que se encuentran sin duda alguna los gobiernos locales. Los actores subnacionales son en las relaciones internacionales esos nuevos actores que permiten, como aquí se ha mencionado, el que haya la posibilidad de compartir las buenas prácticas, las experiencias que ayuden sobre todo a los poderes ejecutivos, a poder participar de los poder lograr llevar los beneficios y los resultados que la sociedad espera de ellos. Sin duda también aquí se ha dicho que la acción de los actores subnacionales en el exterior debe de ir alineada bajo una política de Estado, es decir, son actores del escenario internacional, pero sin duda alguna hacen una representación del Estado mexicano en el exterior y ahí debe estar también cada uno de nuestros principios y cada uno de nuestros valores plasmados en su acción en el exterior. La coordinación es muy importante para poder desarrollar con éxito sus estrategias internacionales y el primer actor con el que deben de vincularse y deben de sumar esfuerzos es con la Cancillería. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la instancia del gobierno federal que ayuda a la coordinación y al mejor desempeño de su acción en el exterior. Un segundo actor del gobierno federal con el que deben coordinarse, sobre todo para los temas de cooperación, para el registro de la ayuda que se da, que se recibe o que se triangula, es la AMICSID, la Agencia Mexicana de la Cooperación para el Desarrollo. Y me parece que un actor muy relevante que aquí sea subrayado, también debe trabajar de manera conjunta con los actores subnacionales, es el poder legislativo. La suma de esfuerzos debe de ir encausada, como aquí se mencionó, para buscar que se apropien también de la agenda internacional y que puedan ayudar a conseguir más recursos para la cooperación y que es un elemento muy importante para que se pueda desarrollar nuestra política del Estado mexicano en esta materia. Los compromisos internacionales de los que México es parte no solamente dependen del gobierno federal, no solamente tienen que ver con el Ejecutivo federal, tiene que hacerse un esfuerzo para que cada quien, desde los gobiernos locales, los gobiernos municipales, para que los actores subnacionales puedan poner también de su parte, sobre todo en los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que se han plasmado con sus distintas metas. Cada uno de los actores subnacionales también tiene responsabilidades en esta búsqueda de estos objetivos de desarrollo sostenible y debe buscarse sobre todo quizás en los programas nacionales o en los planes nacionales de desarrollo que se puedan plasmar dichos objetivos y que todos sumemos esfuerzos para lograr alcanzarlos. También se habló sobre las distintas formas de cooperación, la necesidad de también, insisto, incrementar el presupuesto de la agencia. Actualmente la agencia de cooperación tiene a su cargo, por ejemplo, el pago a los organismos internacionales y me parece que es muy relevante que los legisladores puedan sensibilizarse, sobre todo los diputados, para poder asignar los recursos que se requieren para ocupar nuestro lugar como país en el mundo y poder actuar en consecuencia con nuestros vecinos, particularmente en Centroamérica y el Caribe. También se habló de la importancia de poder comunicar de manera correcta y hacerlo de manera transparente todo lo que es el gasto en esta materia y al mismo tiempo reportar como una inversión y reportar los beneficios que se hayan derivado de estas inversiones, de estas erogaciones, los logros como aquí, escuchábamos hace un rato datos muy concretos de lo que han hecho en el estado de Yucatán y los beneficios que la acción en el exterior como instituciones, como actores subnacionales ha tenido para el buen desempeño y los logros que han tenido en favor de los ciudadanos de Yucatán. El marco jurídico se ha mencionado también, se basa sobre todo en los acuerdos interinstitucionales, si bien la Ley de Cooperación Internacional está dirigida solamente a atender la administración pública federal, me parece que los acuerdos interinstitucionales resuelven de buena manera y en buena forma la necesidad de poder tener un vehículo jurídico que permita la acción de los actores subnacionales en el exterior. Sumar a la academia, sumar a los legisladores, como inicialmente estaba establecido en su consejo consultivo de la MECSID a estos actores tan relevantes, me parece que es importante que se pueda reconsiderar para algún cambio legislativo y poderlos sumar a este consejo consultivo. Subrayo la importancia y este nuevo elemento que a partir del año prácticamente 2018 a nivel federal implica la reelección, por supuesto a nivel federal en el área o en el poder legislativo, pero también en los actores subnacionales, municipales o locales. Me parece que esto cambia y hace que este nuevo contexto favorezca su acción en el exterior, que pueda desarrollarse estrategias de más largo plazo, que todos los modelos de acompañamiento que se decidan tener a través de la diplomacia subnacional puedan aprovecharse al máximo y puedan sobre todo consolidarse. Me parece que es un elemento que se mencionó y que parece ser que será una oportunidad, sobre todo si consideramos que en general en el mundo los actores subnacionales tienen esta posibilidad de reelegirse y que pueden ser mucho más eficaces y efectivos en su acción en el exterior. Se hablaba sobre el catálogo de capacidades, por ejemplo, de la Mexid, en el que habría que sumar también al poder legislativo mexicano. Me parece que será de gran relevancia para poder contabilizar toda la ayuda que se ofrece al exterior y todo lo que en posibilidades también tendría para aportar el poder legislativo tanto federal como el poder legislativo local en el exterior. Y bueno, pues sobre las políticas públicas, sin duda alguna el poner recursos es de la mayor relevancia, el poder tener y compartir las mejores prácticas de nuestro país, de nuestras localidades al exterior y asimismo tomar lo mejor del mundo para aplicarlo en la experiencia nacional. También fue subrayado por el propio gobernador de Yucatán y me parece que es importante recordarlo en este momento. El esfuerzo que hagamos en el exterior debe ser para presentar lo mejor de nuestro país, para mejorar nuestra imagen, para presentarnos como el país con un gran pasado, pero sobre todo también con un gran presente y un gran futuro. Y eso sólo está en nuestras manos como nacionales mexicanos. Muchas gracias. Adelante, doctor Green. Gracias, Adriana. En primera instancia, a nombre de la secretaria de Relaciones Exteriores, la maestra Claudia Ruiz Macié, agradezco infinitamente al Senado de la República, muy especialmente al presidente del Senado, el senador Roberto Gil, y por supuesto a la creadora del evento, a la senadora Diva Gastelum y a todo su equipo de trabajo, que con una profunda sensibilidad federalista han sido los impulsores y el alma de este evento. Igualmente, también agradezco a las instancias coorganizadoras, en este caso a la Conferencia Nacional de Gobernadores y también al gobierno de la Ciudad de México a través de la coordinación de Asuntos Internacionales que preside el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, representado aquí por el maestro Eugene Zapata, lo cual te agradecemos también la gran colaboración que tuviste con nosotros. En fin, muchas gracias. Trataré de ser muy breve, de acuerdo a… para establecer las conclusiones y recomendaciones de todo el… que fue muy amplio y muy productivo este foro. Sin duda, este diálogo se ha constituido como un evento inédito de reflexión y diálogo en torno a la importancia de generar sinergias entre autoridades locales, parlamentos, gobierno federal en la construcción de una agenda internacional. Desde la visión parlamentaria federal y local, el reto común es diseñar e instrumentar una política exterior de Estado que a partir de la colaboración entre los poderes de la unión y distintos órdenes de gobierno contribuye al desarrollo del país. En este sentido, las instancias que convocamos este diálogo coincidimos en que no queremos que sea un evento aislado, sino que contribuya a una visión federalista que se sigan fortaleciendo las sinergias y canales de comunicación entre poderes y órdenes de gobierno para impulsar la agenda internacional desde lo local. Por ello, concretamente, sugerimos la creación de una mesa de diálogo entre parlamentarios, representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Municipios de México, la CONAM y la Cancillería, para revisar los posibles mecanismos de acompañamiento parlamentario que promueve la participación de los gobiernos locales en la agenda global. En esta mesa de trabajo se podrá evaluar la pertenencia de crear una estrategia nacional para la internalización de los estados y municipios de México. En esta estrategia proponemos que pueda tener seis objetivos específicos. Número uno, la profesionalización de cuadros locales en temas internacionales. El gobierno local no puede ser actor único de la internacionalización de su territorio. Es necesario generar espacios de diálogo y coordinación multiactor, es decir, la sociedad civil, legisladores, la academia, el sector privado, en temas internacionales para dar continuidad y permanencia a la legitimidad al proceso, lo que se hablaba hace rato. Se recomiendan también plataformas locales multiactor de internalización del gobierno local. Ya lo había comentado. También, como punto específico, impulsar los mecanismos de apoyo y acompañamiento para promover la cooperación directa entre estados y municipios con regiones prioritarias, es decir, la Alianza del Pacífico, como ejemplo, la Unión Europea, la CELAC, América del Norte, por ejemplo, y temas prioritarios como en este caso es el desarrollo urbano, la cohesión social, la cultura y el turismo. Cuatro, la asistencia técnica y acompañamiento a la medida de los gobiernos locales que deseen dotarse de una política pública de relaciones internacionales. En este caso, para ofrecer un valor agregado real y tener perspectivas de impacto y sostenibilidad, las relaciones internacionales de un gobierno local deben planificarse de manera estratégica como una política pública que atienda vocaciones y prioridades del territorio, enriqueciendo y complementando con ello la política exterior. Como quinto, la estrategia de comunicación y sensibilización ciudadana sobre la importancia de la internacionalización local. Para ser atractivos, las ciudades y gobiernos locales deben superar la visión del marketing por medio de publicitarse en el mundo. Más que un eslogan, un territorio construye su atractividad con base a un modelo y basado en la entidad colectiva. Y sexto, la formalización de mecanismos para la participación de gobiernos subnacionales en agendas multilaterales de su interés y competencia en coordinación con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. En síntesis, no hay un reto global que no exija acciones locales. De la misma manera, todo el desafío local puede ser mejor atendido si sabemos aprovechar las experiencias de otras comunidades alrededor del mundo y, sobre todo, si unimos esfuerzos para actuar de un mismo sentido. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha hecho de la responsabilidad global una directriz central en la política exterior. En esta lógica, la instrumentación de esta política requiere la activa participación de la colaboración entre poderes y órdenes de gobierno con el objetivo común de lograr un mayor bienestar para los mexicanos, es decir, que las relaciones internacionales impacten en el bolsillo de la gente y que las beneficie. Comentarles que la Dirección General de Coordinación Política es de la Cancillería, es la instancia facilitadora de la agenda internacional de los estados y de los municipios. Entonces, véanlo como eso, como una oportunidad y que es una instancia institucional en la que pueden recurrir todos los estados y municipios para poder hacer una agenda internacional. Bueno, pues muchas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del maestro Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señoras y señores, finalmente yo solicito a la maestra Adriana González Carrillo, titular del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, sea tan amable de realizar la declaratoria de clausura de este foro. Con mucho gusto les pido a todos ponernos de pie. Y siendo las 16.34 horas del martes 12 de julio, declaro formalmente clausurados los trabajos del diálogo parlamentario sobre el papel de los gobiernos subnacionales como actores internacionales, que sea para bien de todos, que sea para bien de México. Muchas felicidades. A nombre del Senado de la República agradecemos su presencia, señoras y señores. Sin más que decir, lleguen con bien a casa y que disfruten sus alimentos.